muy buenas tardes chomecos muchas gracias por estar un vídeo más y hoy vamos a ver las entregas número 28 y 29 si no recuerdo mal sí de la colección de bustos de planeta de agostini la esperada entrega 28 que es leia ese señor disfrazado de leia y perdonarme si se me traba un poco la lengua pero la anestesia del dentista todavía afecta y nada si veis que parece que voy borracho no voy borracho vale anestesia solamente pues vamos a empezar con carrie que es la entrega número 28 a ver qué tal está tengo aquí el certificado la numeración 188 no está mal es una bajita no eres un poco bajo para ser un soldado de asalto no sé yo creo que tiene mejores frases como no sé frases como el que le pudo dejar a obi-wan grabado en r2 no sé a ver si es una frase de coincidida pero creo que tiene mejores frases la verdad bueno oye no está mal a primera vista no está mal no es ese señor disfrazado luego un poquitín más adelante veréis la comparación de esta imagen a la promocional y bueno yo creo que es la primera vez que la imagen promocional es peor que lo que llega y la verdad es que bueno no está tan mal pero no lo vais a ver muy bien mejor ver las fotos pero bueno está bastante bien no se parecen nada carrie fisher el parecido con la actriz es ligero por no decir ninguno pero es bastante mejor que que la imagen promocional porque la imagen promocional es la peor que he visto en mi vida tiene un ojo ligeramente más alto que el otro si te fijas mucho y muy bien lo podréis ver en las fotos y parece que es un poco bizcoche si es verdad que tú pones el busto y como no lo vas a mirar de frente a frente y a esta distancia pues no se nota mucho pero bueno luego el tema de pintura nada bueno que resaltar nada vamos que joder es prácticamente entero de color blanco el blaster no tiene ningún tipo de detalle es entero de color negro y si es verdad que en el hombro la unión del hombro del brazo izquierdo el que no sujeta al arma como podéis estar viendo en las imágenes no sé si es que se les partió lo pegaron y lo han repintado o que se les fue mucho el pegamento y la pintura no ha agarrado bien y bueno no está no está nada bien pegado me acabo de dar cuenta que tiene un dedo roto me acabo de dar cuenta que tiene un dedo roto pero rotísimo y lo tiene pegado tiene el dedo roto pegado que fuerte o sea lo flipo no lo vais a poder ver aquí pero bueno lo podréis ver mejor en las fotos no se va a ver bueno lo estaréis viendo aquí en las fotos de que tiene el dedo gordo de la mano izquierda lo tiene roto y lo tenía así pegado como a la ropa y aquí estaría el mini dedo de leya aquí está el finger carry el carry finger bueno pues habrá que decirse lo planeta no para que mande otra a ver es una cosa que no se ve pero lógicamente si viene mal viene mal era curioso porque estaba pegado como si se hubiese secado la pintura con él y se había quedado pegado ahí en la ropilla curioso pero bueno no sé ya os digo como no me da la sensación de que el brazo esté bien pegado al hombro el dedo que tendría que apoyar la ropa no apoyaba y se quedaba en el aire y ahí que se haya partido pero bueno como os decía el gusto no está mal pero nada nada más bueno que resaltar de él la verdad no está mal simplemente pasable un 6 pelado le damos un día tengo que hacer el ranking como os dije ya en otro vídeo con Rodri el ranking de las figuras más creepy y de las que mejor estén de la colección esta es la entrega 29 a ver si a la entrega 50 sigue Rodri haciendo la colección que esa es otra y hacemos un vídeo del top 5 de buenas y malas bueno yo creo que esta ya la podemos dejar no está tan mal me la esperaba mucho peor viendo la imagen profesional me la esperaba mucho 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 peor voy a guardar el dedo de Carrie ahí está vamos a guardar a Carrie y el siguiente es Capitana Phasma esto por aquí abajo de Capitana Phasma tengo un problema no con esta sino con todas las figuras bueno con casi todas las figuras que sacan de Capitana Phasma que Capitana Phasma a lo mejor soy yo y hace mucho tiempo que no veo la peli Capitana Phasma es plateada es cromada vamos brilla como recién pulida y en casi todas las figuras juguetes etc casi todas no todas lógicamente es o bien gris o bien plateada aquí en el vídeo la vais a ver muy brillante realmente no brilla tanto es una pintura tirando mate y bueno yo a Capitana Phasma la recuerdo brillante os pongo aquí una imagen y prácticamente todas las figuras que salen de ellas son plateadas no cromadas y si son plateadas son mates no brillantes pero bueno vale más caro supongo que es de ahí que no se haga respecto a la figura pues bueno bueno el certificado la 3096 aquí la tenemos y la frase que pone es dispara FN 2187 episodio 7 el despertador de la fuerza vale respecto a la pose es bastante parecida bueno la pose de Carrie Fisher es prácticamente igual la de la promocional a la o la que ha llegado y con Phasma en este caso también es prácticamente igual perdonadme si miro muchas veces para acá pero es que es donde tengo puestas las imágenes para poder verlas y bueno no hay mucha diferencia respecto a la promocional más que la imagen promocional si es verdad que se ve más cromada como veréis un poquitín más adelante de pintura está relativamente bien no no tiene grandes fallos bueno está bastante bien la verdad está bien no no se le puede criticar mucho porque no tiene fallos ni nada de que se haya metido la pintura a ver en el casco que donde la suelen liar no la verdad es que no que se la ve bastante bien la verdad y bueno la pose para mí es la misma que la de que la de la imagen promocional pero si es verdad que lógicamente la imagen promocional es es mucho más brillante más plateada más cromada vale y bueno en este caso pues no lo es es más tirando a gris es un plateado cromate y bueno por la acción de eso que es una cosa que me esperaba está bastante bien la verdad es que en estas últimas entregas los de planeta parece que van mejorando que van arreglando esas pequeños esos pequeños fallos porque joder luego tenían fallos estúpidos de pintura de cindos joder que eso es un brochazo es que eso está mal pero bueno quitando a Leia que ha venido con el del finger broken que inglés eh acojona con el dedo roto lo traduzco por si acaso y lo del hombro por cierto lo del hombro de Leia si alguien se la ha cogido decidme si a vosotros os ha venido así también como mal encajado o con un brochazo de mala manera ahí pero bueno eso habrá que reclamarla porque viene el dedo roto y nada más por mi parte la verdad es que a estas dos entregas quitando a Leia que está un poco regulera pero no está mal en comparación con la imagen promocional siempre como digo Fasma me ha gustado no está mal y nada más por mi parte comentadme que sabéis que me gusta mucho que me comentéis eh procuro contestar siempre yo creo que contesto a todos los mensajes y nada sean buenos y hasta la próxima suscribiros si queréis os dejo por aquí mi Instagram y nada adiós que me duele mucho la bola hasta la próxima chao ¡Gracias!